Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Todos Ganan Jugando. Y estamos justo en el capítulo final de la super, ultra, mega, enorme, gran saga de Spin Battlers de Bandai. Una saga que lleva más de 638 capítulos transmitidos, todos en vivo y en directo y a todo color. Y bueno pues, hoy estamos en la última de las grandes finales, donde los guerreros tratarán de defender su honor y mostrar quién es el verdadero guerrero más poderoso del universo. Y para ello pues ya tenemos aquí participantes que han llegado desde distintos lugares de la galaxia para poder enfrentarse en una batalla mortal. Y tenemos a los primeros, primeros dos super, ultra, warriors del universo. Y bueno, ellos son, su nombre es... Juan. Juan y... Irving. Irving y Juan, ¿han estado entrenando los dedos o algo parecido para esta batalla? Sí. ¿Han estado practicando de alguna forma? Sí, sí. ¿Creen que pueden dar el ancho en esta batalla super tremenda? Ok. Primero les voy a pedir que seleccionen uno de los guerreros. Por favor adelante, escoge uno de tus guerreros. Entonces coge tu guerrero. Ok, tenemos a Goku contra Vegeta. Y yo quiero que pongan mucha atención a lo que va a pasar entre Goku y Vegeta. ¡Tres, dos, uno ya! Comienza la verdadera batalla entre los... ¡Ah! Esa fue una patada que no es... Oye, pero Ten, no te vas sin con las manos vacías. Te tengo un regalo, es un póster de Dragon Ball Super. Te hace tiempo para participar. ¿Cómo estuvo esa patada? Estuvo bestial. Sí. Todo el poder del príncipe de los Saiyajin. El príncipe de los Saiyajin. ¡Tres, dos, dos, dos! Perfecto, pasas a la siguiente ronda. Pasas de este lado, por favor. David Rodríguez, ¿dónde está? Acércate, David. Y Alex, ¿dónde está? Perfecto, cada uno de un lado. Perfecto. Y nuevamente se enfrentan a Goku y Vegeta, ya saben. Manos aquí a la altura de la cara. ¿Ya vieron las reglas? ¿Tienen alguna duda? ¿Listos para comenzar esta gran batalla entre los dos más poderosos Super Saiyajins del universo? Tres, dos, uno. ¡Ya! Y comienza la batalla entre Goku y Vegeta. ¡Vegeta anda con todo! Y miren, estuvo. Ya está Chuequito, ya estaba a punto de salir volando. Sí, efectivamente, ya estaba cerca de salir volando Vegeta. Ni hablar, mi hermano. Tengo un póster de regalo. Gracias por participar. Pasas a la siguiente ronda de aquel lado. Y tenemos más concursantes. ¿Y tu nombre es? Gabriela. ¿Y tu nombre es? Israel. ¿Están listos? Ya saben en qué guerrero van a seleccionar. Ok, primero las damas, escoge tu guerrero. Vegeta, escoge tu guerrero. Majin Buu. Ok, lo colocan aquí, por favor. Tres, dos, uno. ¡Ya! Y comienza la batalla entre Vegeta y Majin Buu. Se están dando con todo. Pero, ¡ay! Vegeta anda que no cree nadie. Vegeta está que no cree nadie. Ni modo, amigo, mira. Lástima. Qué tristeza. Fue una gran batalla. Pero aquí está tu póster de Dragon Ball Super Cortesía de Bandai. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Jorge. Pablo. Ok, ¿están listos para concursar? Vamos a hacer aquí un pequeño movimiento de escenario para que no digan que esto es chanchullo. Y las condiciones de los guerreros, cabe señalarte, son exactamente las mismas. Y bueno, por favor, escojan cada uno un guerrero. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Ya! Se están dando con todo. ¡Ay! ¡No puede ser! Vegeta está invicto. Vegeta está... Bueno, mandó a Freezer a volar hasta el otro lado. Amigo, lo siento. Qué triste. Pero, hermano, ten un póster de Dragon Ball Super que está increíble, además. Ale, por favor, selecciona uno de los cuatro guerreros, el que quieras. Goku. Y, por favor, Vegeta. Todo el mundo está pensando que Vegeta trae hoy la buena vibra, ¿verdad? Sí, la verdad. Anda con todo. Y bueno, por favor, coloquen su Spin Battler en el escenario de batalla. Bien hasta el fondo, que no se sabe. Acá de este lado, por favor. Tienen que estar juntos. Bien, bien, bien colocados. Ok, ¿tienen alguna duda de cómo se pelean Spin Battlers? ¿No? Manos arriba a la altura de la cara. En cuanto yo haga la cuenta regresiva de 3-2-1 ya, se dan, pero con todo el poder de los Super Saiyajines, ¿vale? Elevan su ki y le dan con todo. Este se va a poner bastante interesante. Yo quiero ver si Vegeta pierde el invicto. ¡3-2-1 ya! Y se están dando, pero con todo lo que tienen. Vegeta está, pero que no creen nadie. Mientras Goku está atacando con sus más tremendos golpes. Oye, esta batalla se puso buena. Al parecer, ninguno de los dos quiere ceder. Y los golpes vuelen. ¡Aaah! Pero fue una patada bestial. Oye, qué lástima. Excelente batalla. Estuvo reñísima tu póster. Pasas a la gran siguiente ronda de semifinales. Y tenemos ya la siguiente... Ah, bueno. Vamos a pasar entonces a la siguiente ronda de semifinales. En un momentito más volvemos en todos. ¡Ganan jugando! Vamos a hacer dos eliminatorias para pasar a una gran final. Pero cada quien va a seleccionar a su personaje. Y tenemos a los dos primeros participantes que son. Pasen los primeros dos. Ya jugaron una ronda previa. Ya saben las reglas, manos a la altura de la cara. Y te voy a dar el honor de que hagas la cuenta regresiva, mi querido Juanma. Tú ya sabes cómo es esta dinámica de la cuenta. Por supuesto que sí, creo que cuentas del 6 al 8. Y luego del 4 al 3. ¡Dos, uno, ya! Se empieza a no dar cosas. Juanma, ¿qué está pasando? No lo sé, pero veo que Goku está a punto de perder. Se volvió a salir, te lo dije. Lo vi que estaban flaqueando y ya iba para afuera. Y salió Majin. ¡Qué lástima! Tenemos pósters para nuestros competidores. Gracias por una batalla tan épica. Y bueno, tenemos otra semifinal que es entre... Irving Jiménez. Ven para acá, amigo Irving. Y a ver, oigan, esta es una batalla interesantísima. Oye, sí. Oye, estuvo bueno. Le pelearon, ¿no? Ya hay dos en la final, ya llegaron a la semifinal. Me encantaría ver una final de mujeres. Estaría bien interesante. Estaría muy buena. Ok, entonces, aquí están ya presentes, chicos. Y bueno, ¿qué te parece si yo detengo esto mientras... ¿Qué te parece si apostamos tú y yo? No, no vamos a apostar, pero ¿a quién le vas? Yo le voy a... Personaje no. Híjole. No, sí, claro. Por personaje yo le voy a Goku. Están en modo... No, yo voy del otro lado. ¿Vas con Vegeta? Sí, vamos a ver. Sale, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ¿qué te parece si damos... ¡Tres, dos, uno, ya! Qué horrible. ¡Gané! Bueno, ganó ella, pero yo gané. Oye, ¿cómo te sientes de haber masacrado así, ten amigo, tu póster? De haberle dado esa patada a Goku que lo mandaste casi hasta el otro lado. O sea, la repetición fue literalmente así... Me siento muy bien, la verdad. Vegeta está tremendo. Tenemos aquí ya cuatro guerreros, dos peleadores que van a competir en la final. Va a repetir. Ok, ¿tu nombre? Gabriela. ¿Y tu nombre? David. Ok, los Gabriels. Los Gabriels. Gabriel contra Gabriela. Esto está tremendo, ¿eh? Una novela mexicana. La final de... Por favor, escoge. Ya, seguramente vas a ir con Vegeta. Tienes cuatro opciones, digo, tres opciones, vas con Goku. ¡Me va pum! Salió volando, lo hizo pomada. Le dio bastante feo. Y se empieza la novela. Si adivina, se empató. Este es el que decide todo. Eso, señores. Esta es la super final de la gran saga de Spin Battlers de Bandai. Que se ha llevado a cabo aquí en la Mole Comic Con. Y que se ha puesto bastante buena y que estamos transmitiendo muy bien en directo para... ¡Dios, uno ya! ¡Dios, uno ya! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, forma? Yo vi, fíjate, yo vi claramente... Déjame hacer una repetida... Ve a ver dónde está la pata de Goku. Yo vi que Vegeta hizo esto, estiró la pata así y luego la bajó. Y en ese instante Goku hizo esto y Vegeta únicamente pudo hacer esto. Así. ¡Qué triste su vida! Así fue de triste su vida. Y bueno, seguramente tanto Majin Buu como Freezer estarán igual de desilusionados porque ellos querían que ambos dos personajes murieran en la batalla y no se les hizo. Y bueno, pues, Gaby, gracias por participar. Nos diste una de las peleas y sagas más épicas. En la historia es una gran guerrera. Gracias. Te dio su póster, que está increíble. Y bueno, señor Gabriel, ¿cómo se siente en ese momento? David, David, ¿cómo se siente? Bien. ¿Bien, nada más? Contento. ¿Contento nada más? Oye, acabas de ganar un torneo. Sí. Es la primera figura que ganas en toda tu vida del mundo mundial. ¿Cuál figura? No sé, yo no sé de qué está hablando. Es un póster, ¿no? También. Listo, señor, aquí está su premio. Se lleva un Trunks del futuro en su versión Super Saiyan que está increíble. Está súper espectacular. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue... Todos ganan jugando.